Brasil informó que una mujer afectada por el virus Zika murió el año pasado. El caso fue comunicado a la Organización Mundial de la Salud mientras se estudia con mayor detenimiento. Y es que aún no es posible confirmar que esa dolencia haya sido la única causa del deceso, ocurrido en julio de 2015. No es posible afirmar a esta altura si el virus Zika fue la causa exclusiva y directa de la muerte. Es posible que haya sido, pero necesitamos más datos de investigación y de la autopsia, etc., para llegar a una conclusión un poco más precisa. Esta es la tercera muerte vinculada al virus en Brasil, que atraviesa una crisis desde que la infección fue asociada a enfermedades potencialmente fatales y malformaciones congénitas. Las autoridades refuerzan la campaña informativa y de fumigación contra el mosquito transmisor de ese y otros virus. El ministro brasileño de Defensa anunció que 220.000 militares se movilizarán casa por casa en 350 ciudades este fin de semana. Se calcula que un 70% de los focos de cría del insecto se encuentran en los domicilios. La tensión entre las dos Coreas, luego de que el gobierno de Pyongyang ordenara el cierre del parque industrial que mantiene en común con Corea del Sur, anunciando que todo lo que se encuentra en ese lugar queda incautado. Esto tras el polémico lanzamiento de un misil norcoreano en el que supuestamente enviaron un satélite al espacio. Enojo y nerviosismo entre estos empresarios, testigos del cierre de uno de los símbolos de cooperación entre las dos Coreas. Pyongyang ordenó a todos los surcoreanos que abandonen el parque industrial conjunto de Kaesong. El anuncio llegó como respuesta a la decisión de Seúl de cerrar las operaciones del complejo en territorio norcoreano como represalia al lanzamiento de un cohete de largo alcance el domingo pasado. Un cese que para Corea del Norte fue una declaración de guerra. Culminaría así uno de los últimos proyectos conjuntos entre ambas Coreas, presentado como un símbolo de la reconciliación. Pyongyang también anunció que incautará todo el material que quede en Kaesong y que luego de cerrarlo lo convertirá en zona militar. Cientos de camiones surcoreanos atravesaron el jueves por la mañana en la frontera con el norte para recuperar material y bienes. Más de 120 empresas industriales surcoreanas empleaban a 53.000 norcoreanos en Kaesong. Tras llevar a cabo el 6 de enero su cuarto ensayo nuclear, Corea del Norte disparó el domingo un cohete en violación a varias resoluciones de Naciones Unidas. Con 33 continuamos con mucho más. Así es, tenemos que continuar viendo lo que sucede y va a suceder con el deporte. Y Lorraine nos cuenta hasta mañana. Vamos con ella. Damos vuelta de página y conocemos también lo más destacado, lo más importante en el ámbito deportivo y colocamos en pantalla entonces esta portada de Todo Deportes que dice Vuelve la confianza. Claverí sabe que los duelos importantes están por llegar. El siguiente fogueo será contra El Salvador el 2 de marzo en el Mateo Flores. El estratega desea entonces enfrentar a Canadá. Y vamos a ver entonces cómo le va a nuestra selección. Y en noticias del fútbol nacional destacamos la séptima fecha del torneo clausura que se jugará y este sábado y domingo donde el clásico entre cremas y rojos es uno de los mayores atractivos. Aunque tampoco hay que perder de vista al líder de Sushi, al campeón antigua. Deportivo Sushi Tepeque defenderá su liderato al recibir a Mictlán en el inicio de la séptima fecha del torneo clausura. Encuentro de disputarse este sábado a las 4 menos cuarto de la tarde. Los penados vienen de derrotar con lo mínimo a Xelajumara Caposeco en el clásico del suroccidente. Mala combinación de resultados ascendieron al liderato del certamen. Mictlán no pudo mantener una ventaja de 2 por 0 ante Petapa y terminaron empatando a 2 y de paso perdieron la opción de avanecer en el primer lugar del certamen. El clásico 291 del fútbol guatemalteco entre Comunicaciones y Municipal tendrá lugar el sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional Mateo Flores. Los cremas serán locales y continúan con varias bajas por lesión especialmente. La de José Manuel Contreras quien deberá descansar dos semanas más. Los rojos a mitad de semana empataron 5 goles en el trébola ante Cobán Imperial. Una victoria los catapultaría como mínimo al tercer lugar del certamen. Deportivo Petapa y Malacateco se enfrentarán el sábado por la noche en el Estadio Julio Armando Cobar en el único juego nocturno de la séptima fecha. Petapa viene de rescatar un empate a 2 ante Mictlán luego de ir perdiendo 0-2 el miércoles aunque desde hace 3 jornadas no ganan. Malacateco continúa con su lucha por salir de la zona del descenso directo. Lamentablemente la U volvió a tomar ventaja en la tabla acumulada. El subcampeón Guastatoya recibirá al último lugar del torreo Xelajú Maracanfoseco encuentro a disputarse el domingo a las 2 y media de la tarde en el Estadio David Cordón Hichos. El equipo Pecho Amarillo ha tenido una temporada regular donde los últimos resultados no tienen contento a su público. En las últimas dos visitas ante Marquense la U no pudieron sumar de 3. Xelajú es el último lugar del torreo con apenas 2 puntos de 18 disputados. A mitad de semana perdieron de locales en el clásico del sur occidente frente a Xuchitepeques. Deportivo Marquense recibe a Universidad de San Carlos en cuanto a disputarse en la Marquesa de la Ensenada. Los Leones en sus últimos dos juegos han sumado un empate entre los cremas en la capital y el miércoles sorprendieron al campeón y lo fueron a golear 4 por 2. La U volvió a la hacienda de la victoria frente a Guastatoya. Además no pueden perder por el tema del acumulado. Cobán Imperial y Antigua cierran la séptima fecha del torneo Clausura. En cuanto a disputarse el domingo a las 3 de la tarde en las Verapaces. Los cobaneros tuvieron dos salidas y alcanzaron dos empates. 1-1 ante Petapa y 0-0 ante Municipal. El campeón ha sumado dos derrotas consecutivas que dejaron como saldo perder el liderato. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis Tópez. Información en el ámbito de los deportes. Más adelante ampliamos las noticias con respecto al deporte nacional pero también en el bloque internacional. Así es, estaremos esperando la información deportiva pero ahora de vuelta a las calles. Con nuestro compañero Julio de León que ya está monitoreando ese amanecer. Julio, muy buenos días. ¿Qué tal de frío? Adelante Julio, por favor. Feliz viernes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días a todos ustedes que están ahí. Bueno, a los que están en el set y a los que están también en su casita, por supuesto, levantándose muy valientes, por cierto, porque sí, hace falta valentía para levantarse con este frío. Al menos para nosotros los guatemaltecos que no estamos tan acostumbrados. Así que a madrugar, a despertarse, arriba, arriba, porque hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar. Hay que hacer muchas cosas y es un lindo día viernes del cual le vamos a tener a usted muy, muy, muy bien informado. ¿Por qué no vemos aquí a mis espaldas la Calzada Roosevelt? Donde tenemos una fluencia vehicular ya bastante alta desde esta hora de la mañana. Les quiero comentar algunos incidentes que se han dado en algunas vías de la ciudad capital. Hablamos de la Calzada Atanasio-Tzul, específicamente frente a un centro comercial que lleva el mismo nombre, que serían las 51 Calle y Calzada Atanasio-Tzul, donde una colisión vehicular obstaculiza el tránsito desde horas de la madrugada. Carretera El Salvador también, probablemente por la misma neblina, cuenta con tres colisiones, desde el kilómetro 29, la primera, luego en el kilómetro 24 y una más abajo, ya a la altura del kilómetro 12, donde, pues bueno, en dirección hacia Ciudad de Guatemala, los vehículos obstaculizan el tránsito. En el kilómetro 15 ya está la cola hacia el Boulevard Los Próceres y sigue subiendo hacia la salida de Praijanes, que sería ya el 18.5 y un poco más, ¿no? Así que mucha precaución para los vecinos, hoy día viernes, acercándonos a la quincena, acercándonos al fin de mes, donde tenemos estas colisiones. Y, pues bueno, el tránsito en carretera El Salvador. Boulevard Liberación, bajo Puente Castellana, también hace unos minutos hubo una colisión que dejó a un motorista fallecido. Lamentablemente se debe volver una parte más de las estadísticas, ¿no? Motoristas que, bueno, ya sea por parte del usuario que maneja un vehículo o el que maneja una motocicleta, que pues bueno, no hay precaución, no hay respeto también. Y pues lamentablemente esto es algo que sucede muy seguido en el tránsito. Mucha precaución, por favor, con los motoristas. Como les decía, Bajo el Puente Castellana, sobre Boulevard Liberación. Y por último, una colisión en el periférico a la altura de la 13 calle, donde un accidente deja destruido a un vehículo del otro lado del carril. Pues curiosamente, ¿no? Sería el colmo, otros vehículos, por distraerse al ver este aparatoso accidente, se colisionan también en ese punto. Así que a la altura de la 13 calle, en el periférico, mucha precaución también. Y por supuesto, no a la paciencia del mundo, porque sabemos que esta semana ha sido complicada también con respecto al tránsito, pero ya está terminando. Y eso es lo bueno. Así que ánimo de arriba. Y como es también día de febrero, le vamos a dar una frase bonita. Pero esta frase sobre el amor la dijo Mahatma Gandhi. ¿Por qué no la ponemos en pantalla? Y dice así, Un cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. Ahí está. ¿Qué más se puede decir? Un cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. Está demostrando usted amor, es entonces usted un valiente. Que lo hace según Mahatma Gandhi. Y pues yo también apoyo esa frase. ¿Por qué no? Vamos de regreso con ustedes, compañeros. Lleguen unos minutos más información desde las calles. Así será. Gracias, Julio. Bonita frase para emplearla este viernes. Exactamente. A mostrar ese amor a todas las personas que nosotros tenemos cerca y que nos rodean. Pero tenemos que conocer el escenario en las calles de nuestra Guatemala. Hay que prepararse para el congestionamiento de hoy, Ale. Revisamos las cámaras de metro en efecto, compañeras. Porque sí, este es el fin de semana de quincena. Y exactamente también estamos celebrando el Día del Cariño. Así que hay mucho movimiento comercial y por supuesto vehicular, incluso peatonal. Vamos a revisar entonces esos cuatro puntos que todos los días revisamos gracias a las cámaras de Metra. Vemos en primer plano la calzada San Juan y 33 avenida de la zona 7. No se ha congestionado tanto como ayer a esta misma hora. Vemos con 15 avenida y 5 calle zona 6 que sí hay fuerte carga vehicular en dirección centro de la ciudad. Tal y como lo puede ver, todavía hay gente utilizando sus luces. Tráfico vehicular por accidente en sector del puente Sejusa en la zona 11. Los heridos trasladados a centros hospitalarios. Tómenlo en cuenta, eso afecta al periférico. Vista hermosa y zona 15. Vemos la fluidez vehicular aceptable en ambos sentidos, tanto oriente como occidente. Y también revisamos sexta avenida y 24 calle de la zona 4 en este momento con mucha fluidez. Semáforo en verde sobre la sexta avenida. Colisión vehicular en la Tanasio Sur frente al centro comercial La Plaza Tanasio. Precaución, tránsito lento. Ya lo decía Julio hace un instante, nada más. ¿Qué pasa con la Roosevelt? Son las 6.41 y así luce la calzada, la ruta más importante del país. Miren ustedes, pues estos cuatro carriles habilitados en sentido oriente, como están ya congestionados. Bastante congestionados y con lentitud vehicular a esta hora. La velocidad máxima que se percibe en este lugar es de 12 kilómetros por hora o menos. Pero vamos a revisar más adelante qué es lo que está pasando debido a esta colisión que obstaculizó el tránsito desde muy temprano hoy. Vamos en dirección Trébol. Gracias a Waze. LG G4 presenta En efecto, revisamos entonces el final del Trébol, el inicio de este Boulevard Liberación también para constatar lo que está sucediendo. 21 kilómetros por hora es la máxima con la que provienen los vehículos de la San Juan o la Roosevelt y se dirigen hacia el área del Trébol para luego enfilarse al Boulevard Liberación. Lo que vemos ahí cruzando de manera perpendicular es la avenida Bolívar con 22 o 23 kilómetros por hora como velocidad máxima. Sigo avanzando en este mismo recorrido y ahora lo que estamos cruzando, digamos, por debajo es la Tanasio Sur también. Seguimos el recorrido hacia el área de liberación. Para que sepamos lo que sucede acá, el punto de referencia es la unidad de consulta externa de especialidades, la autonomía. Hablamos también de otros puntos de Boulevard Liberación. Ahí está el paso a desnivel de Tecunumán, 29 kilómetros por hora en sentido oriente. La máxima que se registra en este lugar, el Parque Zoológico La Aurora, también es un punto de referencia a esta hora para constatar lo que está sucediendo con el movimiento del Boulevard Liberación. 29 kilómetros por hora en mediaciones del obelisco. Vamos a verlo más de cerca. Seguimos acercándonos. Ahí estamos ya en el obelisco para ver lo que está sucediendo con el paso sobre el obelisco y la 20 y 19 calles. Vemos también cómo se registra congestionamiento en otros puntos de la zona 10. Esta es la sexta avenida o diagonal 6. Vemos cómo la velocidad máxima que ahí se registra es de apenas 17 kilómetros por hora. Ya luce en color rojo. Eso quiere decir fuerte congestionamiento en este lugar a esta hora, cuando son las 6 con 43. Gracias a la comunidad Waze Guatemala y, por supuesto, gracias a Ejito. LG G4 presentó G4 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 Gracias.